Aceptar que hoy es hoy, vivimos en la era que vivimos, en donde vivimos, no negarse a ello, creo que eso también nos cierra la abundancia de alguna forma, como no vivir en un enfado continuo, sino aceptación y dentro de eso hacer lo mejor que podemos. Por lo mismo, hay muchas maneras de luchar y entonces está en una manera muy interesante. Se trata más de compartir que de consumir. Nunca olvidarnos de los cambios grandes, pero basados en los cambios pequeños, que son los cambios en tu propia comunidad, en tu propio barrio o distrito. Como los grandes, lo hacemos como los grandes, pero en pequeño, en pequeño y llevarnos eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El programa de radio era un programa de radio enfocado a la música roots, el sound también, las bandas también y la producción, pero es que al fin y al cabo es nuestro modo de vida, no nuestro sustento, pero sí nuestro modo de vida, lo que nos alimenta, lo que nos gusta. Porque el reggae es lo que me gusta, porque es lo que me gusta, porque es lo que me llena, porque la música para mí es súper importante, pero la música reggae tiene un no sé qué, lo estrictamente musical. El amplio espectro de disciplinas, de estilo, de todo eso es algo para conocer. Vamos a contar, vamos a contar la situación, vamos a contar la situación. Yo estoy leyendo que la tierra es hueca, no te digas. Hombre, no te digo como mi cerebro. Nah. Salimos de Madrid sobre las 2, 3 de la tarde, quedamos con Javi, supuestamente a mitad de camino, pero qué pasa, se le truncó el camino a Javi. Entonces, pues, empezó que vengo a dedo, a carreta, que me coge Superman por el aire. Y bueno, en conclusión, que se retrasó. Me ha dicho que está en la estación. Bueno, pues voy tirando para allá, a ver quién le viene. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es que cada uno tiene? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sí, señor? ¡Alright! Muy duro, muy duro. No lo hagáis nunca, no lo hagáis nunca. Muy duro, muy duro. Muy duro, muy duro para mi mente, en la cabeza, pero en el corazón muy claro. La gente que vamos a entrevistar está toda, en su medida, está intentando abrir campos para él y los demás. Porque nunca es para él solo. Es para él y los demás. O si lo está haciendo para él, el que sea que lo hace para él, sin darse cuenta, está ayudando a otro. Te quiero decir que lo busquen, lo mires por donde lo mires. La comida que damos es lo más casero. Dar como un real refugio, tanto en alojamiento, en ambiente, en calidez humana, alimentos saludables, que sea un descanso bonito, agradable. Y yo siento, y la gente lo dice, que esto es un lugar de poder, un sitio realmente que se sincroniza en cosas bastante. Bastante. ¡Gracias! Es como un escaparate del universo, porque al final si no esto es un poquito isla, que también por eso es mágico, pero tiene esa pequeña ponte, hasta que los chavales crecen y pueden marchar por dentro de todas las cosas. Por eso creo que yo creo que sea mejor, sino porque es un aparate del universo. Si la alternativa no es alternativa, es una alternativa más. ¿Qué tiene de Cobar? Pues bueno, la filosofía de Cobar es que somos muy frikis del mobiliario y de las tres R's y entonces como no teníamos ni un duro para montar el bar y la filosofía do yourself es la que hemos mamado siempre, pues decidí utilizar todo materiales reciclados. En la medida de lo posible, también muchos de los productos vienen de cerca a algo local o productos, si se puede, ecológicos. Ese es un poco el rollo de Cobar. Filosóficamente o metafóricamente, pues sí que es un poco mi refugio y yo creo que para la gente también es el refugio. En el que viene, pues escucha buena música, uno se come sus pinchos, se toma sus cervecitas, se relaja, nada de fútbol, nada de tele, nada de cuarenta latino, ni nada que tienen los demás. Precisamente por lo que hablamos, porque aquí se han visto pocas cosas. Y nos da igual, pintura, teatro, música, circo, todo, todo. Entonces el criterio, bueno, también siempre tiene que haber un canal empático con las personas que traemos a nivel humano. Sé lo que es el bando del músico y también el bando del que programa y regenta un local. Entonces, yo he apreciado en estos cinco años que hemos dado cultura musical. A nosotros nos da igual que alguien nos llame para tocar un martes, un miércoles, un jueves. Si entra en nuestra filosofía, le podemos echar un cable y podemos hacer unos vínculos, programamos. Apostar por la calidad, por la variedad y, sobre todo, por algo original. Total, que lo que se intenta es como aportar todo lo que hay detrás de la música, de los artistas, poder grabarles, poder juntarlos con otros artistas, poder producirles, sacarle un álbum, hacerle una promoción, un marketing, diseño, fotos, videoclips... Un clic... 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 El Rock Palace, que es un sitio que lleva abierto mucho tiempo. El Rock Palace básicamente es un edificio dedicado a la música, en todo su más amplio espectro. Tenemos la sala de conciertos, que también es el bar, hay locales de ensayo por meses, locales de ensayo por horas, está el estudio de grabación. Siempre ha sido un clásico y tiene mucho carisma. Y ahora queremos recuperar un poco eso, incluso ampliarlo más en estilos y disciplinas. Yo soy Valijas, yo soy Nino y somos los organizadores de La Concha Reggae Vibes y también tenemos un programa de radio que se llama La Concha Reggae Radio. La primera característica es de donde viene el festival, que es de aparecer en un parque, que es un jardín botánico, que es un sitio muy preparado para hacer ahí un festival. En ese lugar es donde se han dado, a lo largo de las ediciones, un cúmulo de actuaciones, talleres, gente moviéndose en Cantabria a través del reggae y del DAF, fundamentalmente, que es en lo que nos movemos. Pues el Artín es un encuentro que propone un montón de actividades enfocadas a dinamizar los pueblos, a recuperarlos y a crear iniciativas de autoempleo en estas zonas rurales, que ahora mismo, aparte de tener necesidades, también tienen muchas posibilidades, sobre todo en los tiempos que corren. Hombre, cada vez que haces algo, al final eso genera otras cosas alrededor. A partir de ahí, lo que aportas a la escena, la escena te lo devuelves y se van creando otro tipo de proyectos paralelos y al final se junta esa palabra que queda muy bonita en los papeles, pero que se llama Xinergia y es un poco lo que va generando un festival. El ASEP lleva a hacer otras cosas más. Y poder hacer actividades que igual la encuentras en las grandes ciudades, pero que realmente si te organizas se pueden llevar a casi cualquier sitio. Xinergia y el Artín también, pero concebido para pequeños sitios, para que no se pierda, para que se cree esa sensación de comunidad también, que la gente se vea en todos los momentos del día, no solo en las actividades, entonces ya se hacen más vínculos. Lo más bonito de todo esto es, como ha pasado siempre, que es la interacción entre los músicos que están aquí conviviendo, de locales por meses, proyectos que salen entre un... Esa veces se forma como una pequeña familia entre gente muy profesional y gente muy amateur, entonces se crean cosas muy curiosas. La idea es juntar la gente de la zona junto con el camino y todos los amigos que vengan a disfrutar de nuestros pequeños y grandes proyectos. Porque todo el año trabajamos con una red de intercambio, con monedas sociales, con talleres, con exposiciones, con ciclos de cine, de cortometrajes, de documentales y el plano musical. Nosotros fuimos los primeros en cabezón en apostar por la música, siendo... siendo ilegal. La música, la arte, es realmente un factor importante, en el aspecto espiritual y en el aspecto académico de las cosas, también. La sensibilidad, ya está, ya nos da igual, es decir, nos da igual, no es igual. Todo es arte y es expresión y todo vale, todo vale siempre y cuando realmente haya una sensibilidad y haya... Empecé a buscar en internet, por Facebook, grupos cántabros, grupos así que estén por ahí, incluso bares que hagan también lo mismo, ¿no? Es muy bueno también el tema de las redes que se tejen y las diferentes familias que surgen. Estamos conociendo gente maravillosa y que piensan un poquito en el mes interlobal, ¿no? En el cambio de pequeño a grande. Y eso, que si solo comer de mi huerto me supone, y no consumir gasolina, y no... Me supone vivir totalmente aislada de la gente con la que puedo hacer cosas bonitas, inspirarnos... Creo que es muy importante inspirarnos, ¿no? Y si eso supone movernos, utilizar el móvil, pues... Creo que es usar las cosas lo mejor que se puede, ¿no? Usarlas o no usarlas, ¿no? No, ahí están las herramientas y usarlas coherentemente. Cada uno las que sienta y como sienta. Y ya hemos pillado el lazo. Pues yo qué sé, pues es que aquí en Madrid y en España nos conocemos todo el mundo, ¿no? Al fin y al cabo te terminas encontrando, pues, en un festival, que sí en Madrid, que sí de fiestas... En Nueva York o en Londres, y sabes que... Que formamos parte unos de otros. Pero luego... No, no. Seguiremos... Tau. Ête. Tau. 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 Sí, estamos aquí en la casa de Millers, en Praga, en el final de la Tour de la República de la Ciencias de la República de 2016. ¡Hasta la semana misma! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y nada. nos encuentra ahí un chavalito bajito arrapado con su boina. It was in a mess France. In La Rennes. And I just googled blueskank. And the first song I heard was like, bah, that's exactly it I'm going. ¿Qué es un blueskank ? porque vibráis con nosotros tenéis un plus creo que tenéis una sintonía especial con lo que hay en Arteam que sea real, que venga de dentro y todo eso se transmite y nos lo transmitís Blushkan es reggae y Blushkan es Madrid la temporada en Socaire no sé, así que nos pregunta otra vez ya se me ha ido la olla, se ha reído el Javier Eto y ya yo contigo Miguel yo siempre te he visto te he visto desnudo no se me olvidará nunca y me gustas me gustas vuelve cuidado, eh you can do it better remember any time you you can do it always you 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 can do it better oh na 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 oh why what should we go if we got to come back with nothing day money's not a reason to leave the lessons all in a pricelessness music many things many teach refuse never be it blues or a rap repeat and try I never give up never give up there are rough moments it can and it will go that's the vibe you know